Estamos en todo lo que es la zona centro y las avenidas principales de la ciudad controlando la venta de pirotecnia. En este momento todavía no se ven puntos de ventas ilegales y sí la ciudad de Córdoba tiene cuatro empresas que tienen siete sucursales de lo cual se puede vender la pirotecnia. Pero ya estamos en los últimos años porque el año que viene caen tres habilitaciones y ya en el 2015 caen las restantes, o sea, en el 2020 caen las restantes de lo cual ya la ciudad de Córdoba no va a tener más venta de pirotecnia. ¿Qué ocurre con las personas que compran pirotecnia para uso personal, digamos, en los locales habilitados? Y no las deberían usar. Nosotros cuando tienen pirotecnia en la vida pública, ya sea manifestaciones o actos políticos, sí podemos sancionar como se viene haciendo permanentemente. Pero es muy difícil entrar a las casas, a las propiedades privadas para poder sancionar a la gente, al ciudadano común. Digamos, entonces, pero bueno, y también tenemos el problema de la venta en el Gran Córdoba de pirotecnia, que ya sea a modo de ejemplo, La Calera, Villarrenes, todo eso, que sí está permitida la venta de pirotecnia, de lo cual nos ingresa pirotecnia para el uso común de los ciudadanos. Ya estamos todos los días controlando y se va a controlar también el sábado, el domingo y el mismo lunes de Navidad. Y así también como Año Nuevo, hasta las 22 horas va a haber inspectores en la calle, controlando la venta de pirotecnia ilegal. El dato más claro es que tanto en los hospitales públicos, ya sean municipales como provinciales, el año pasado, solo hubo 7 heridos de pirotecnia leves. Entonces estamos viendo una concientización de la gente y estamos viendo que cada vez es menor el consumo de la pirotecnia.